La semana pasada entró en vigencia el nuevo Código de la Familia, un instrumento jurídico que integra en una sola a todas las leyes de familia que existían en Nicaragua, como la Ley de Pensión Alimenticia, la Ley de Adopción, el Código Civil en materia de matrimonio y divorcio y la ley que regula la relación padres e hijos, así como la responsabilidad paterna y materna. El nuevo Código ha sido calificado como una ley moderna que contiene importantes avances sociales, pero también enfrenta críticas de movimientos de mujeres y organizaciones de diversidad sexual. Álvaro Navarro conversó con diputados, magistrados del Poder Judicial, jueces, usuarios y miembros de organizaciones de la sociedad civil y nos cuenta cómo marchan los primeros pasos del Código de la Familia. En la primera semana de vigencia del nuevo Código de la Familia, los juzgados de Managua recibieron alrededor de 145 nuevas demandas, el 70% relacionadas con reclamos de pensiones alimenticias. Bueno, yo espero pues que todo sea mejor en beneficio de nosotros y de nuestros hijos. Para nosotros la entrada en vigencia del Código de la Familia es un gran acontecimiento y es histórico para las familias nicaragüenses. Por primera vez tenemos en un solo cuerpo de ley todas las disposiciones sobre familias que estaban dispersas en diferentes leyes y también en el Código Civil que tenían una visión diferente a la que tiene ahora, porque como les decía hace día, el derecho de familia ya no es parte del derecho civil. Usualmente las pensiones alimenticias son reclamadas por las mujeres, quienes asumen la crianza de los hijos. Yo tengo una demanda aquí de pensión alimenticia y yo estoy viendo aquí que todo está a favor de la mujer, aunque uno tenga la razón. Por el simple hecho, ellos hablan de discriminación, pero aquí están discriminando a las personas por el sexo, por ser hombre, aquí uno ya la tendría de perder. Hay mujeres demandadas y es más, los temas de hombres, yo he visto que la mayoría, cada vez son más los temas de hombres que reclaman ante las autoridades el derecho a relacionarse con sus hijos. Porque antes, si la mujer decía, bueno no te lo presto, si no me das no te lo presto, si no hace tal cosa no te lo presto, lo presionaba en ese sentido. Y ahora se han incrementado los temas de donde el hombre exige su derecho a relacionarse con su hijo. Uno de estos pocos casos se ventila en los juzgados de Chinandega. Alfonso Reyes es músico y dueño de una panadería. Asumió la crianza de sus dos hijos y demandó a su expareja por pensión alimenticia. El nuevo código de familia le permitirá reclamar también la autoridad parental. Históricamente nosotros sabemos de que la mujer nicaragüense es una mujer agneada, madre incondicional, pero no podemos descartar el hecho de que hay algunas que hacen el papel o todo lo contrario. De que al final de cuentas no desean tener la guarda de los menores, no tienen ningún deseo de relacionarse con ellos. Reyes sabe que su caso es inusual. Yo me monto en un taxi, por ejemplo, y llamamos a un jugador de familia. Ah, hermano, te demandaron. Hay una inclinación desde ese momento a pensar de esa manera. No, estoy impulsando una demanda en contra de la madre de mis hijos. Y es que vos podés demandar, los hombres podemos demandar, me dicen. Y una mujer te demanda, pobrecita la muchacha, está siendo abusada por ese hombre. Pero si un hombre lo hace, ahí viene el oportunista. Está pidiendo real a la mujer, es sin vergüenza, como que si no tiene para mantener a sus hijos. Esa es la cultura. El nuevo código unificó varias leyes dispersas relacionadas con la familia, la adopción, la relación de padres e hijos, las pensiones alimenticias, divorcios, registro civil y paternidad y maternidad responsable. Todo hasta ahora contenido en un solo cuerpo de leyes. Nosotros estamos preparados para la correcta implementación del código de familia en todo el territorio nacional. Ya hemos enviado las circulares necesarias, hemos enviado las orientaciones necesarias, hemos capacitado a todos y todos los jueces. Hasta hoy nosotros tenemos capacitados cerca de 5.000 operadores del sistema de justicia en todo el territorio nacional y la meta es capacitar a 13.000 porque pensamos capacitar también a los facilitadores judiciales, pensamos capacitar a todos los abogados. En la calle los litigantes estamos en un proceso de preparación para entrar de lleno a la demanda. Me gusta porque me parece que los procesos van a ser un poco más rápidos ahora, con la oralidad, las audiencias más rápido. El diputado sandinista Carlos Emilio López es el promotor de este nuevo código de familia. Este código trae un listado inmenso, un catálogo inmenso de derechos, de beneficios, de elementos que aportan al desarrollo social y familiar de las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores y las personas declaradas judicialmente incapaces. Por otro lado, este código promueve una paternidad responsable y no solamente los aspectos materiales, sino también los aspectos afectivos. Y aunque muchos coinciden con el diputado alrededor de las bondades de la nueva ley, también hay voces críticas. Ha habido todo un proceso de desnaturalización, pues diríamos, desde los movimientos y de obstaculización de una normativa que para nosotras debió de avanzar, pues y ponerse en coherencia y en consecuencia con los avances de los derechos humanos y particularmente con la lucha por la igualdad en materia de familia, pues solo desde una perspectiva tradicional, pues de creer que las parejas, por ejemplo, se estructuran solo alrededor de un hombre y una mujer, cuando en la realidad, pues sabemos de que las familias o las parejas se estructuran de acuerdo a la voluntad, pues y la libertad individual que cada quien tiene de juntarse con quien le parezca. Y en ese sentido se queda corto el código. Este código es totalmente coherente, armónico y consonante con lo que establece la constitución política. La constitución reconoce el matrimonio y la unión de hechos, el código reconoce el matrimonio y la unión de hechos. La constitución dice que el matrimonio y la unión de hechos es el vínculo entre el hombre y la mujer, el código dice que el matrimonio es el vínculo entre el hombre y la mujer. La constitución dice que no puede haber discriminación en materia de filación, el código dice que no hay discriminación en materia de filación. La constitución dice que el Estado tiene que proteger todas las formas de familia, el El código dice que el Estado debe de proteger todas las formas de familia. A los únicos que consultaron fue a la iglesia. Atean Hilarios es activista por los derechos humanos de la diversidad sexual. Ella convivió durante seis años con una pareja de su mismo sexo biológico. Las viejas restricciones que el nuevo código refuerza les impidieron que el Estado los reconociera como familia. Por eso no pudieron acceder a un programa de vivienda social. Cuando nosotros fuimos a optar por una vivienda, entre los requisitos que te ponían eran de que teníamos que ganar más de 8.000 córdobas y menos de 21.000 córdobas. Y ninguno de nosotros teníamos un trabajo que cumpliera las capacidades. Y por ende también que tendríamos que hacer un prototipo o estereotipo de familia, llámese nuclear y normal, hombre y mujer, y que por ende también tenga descendencia. Ateani tampoco puede obtener beneficios de salud a través del seguro social de su pareja. Yo quiero asegurar a esta persona que convive conmigo, que gasta tiempo de su vida para acompañarme yo a él, que él, si yo no tiene para un medicamento ir a una clínica, pues yo lo amparo o él me ampara a mí. Entonces, ¿qué tipo de familia voy a convivir, que voy a formar? Particularmente es un código de familia moderno que tiene atadura a un pensamiento totalmente conservador y atrasado, que no logra avanzar hacia las aspiraciones que desde los derechos humanos y desde los movimientos de mujeres y movimientos de derechos hemos planteado. En una de sus medidas más controversiales, el código también valida los llamados gabinetes de la familia y la comunidad. Estas estructuras partidarias del gobernante Frente Sandinista son coordinadas expresamente por la primera dama Rosario Murillo. Son estructuras que para nosotras son totalmente peligrosas, pues son estructuras para partidarias en su composición, aunque cuando lees pareciera que fueran estructuras comunitarias abiertas, pues pero en la práctica sabemos que son estructuras de intereses, pues y con fines estrictamente de control social, pues y de control desde el partido de gobierno. Pero el código de familia no dice eso. Hay muchas cosas que se le están asignando al código de familia que no dice el código de familia. Lo que el código de familia dice es que los gabinetes de la familia son personas independientemente de la ideología, credos, concepciones, pueden ser parte de los gabinetes de familia. Son estructuras amplias, no discriminadoras y que pueden ser parte de la misma de forma voluntaria. Nadie está exigido a ser parte de los gabinetes de familia. Al amparo del código, ahora los padres de la tercera edad pueden demandar a sus hijos por pensión alimenticia. Para que yo pueda pedirle alimento a mis hijos, yo tuve que haber cumplido con mi rol de padre. O sea, no es que todo padre va a venir a demandar a su hijo por alimento. Tendrá que reunir la condición de estar en estado de necesidad, estar en desamparo y haber cumplido él su obligación. No puede ser que yo, un hijo que nunca lo vi, nunca le ayudé, ahora es un periodista, su mamá, quién sabe, o sus tíos, cómo lo hicieron periodistas. Entonces, porque yo ahora estoy discapacitado o con una incapacidad, voy a demandarlo por alimento. Y mi papel, ¿dónde lo jugué? ¿A usted es periodista porque yo estuve allá al lado de usted en todas las dificultades? No. Entonces, esos quedan excluidos. El Poder Judicial registró una disminución de demandas por día con relación al año pasado. Con el viejo sistema, los juzgados recibían en promedio 45 causas diario y ahora apenas contabilizan 26. Los jueces señalan la falta de capacitación de los abogados. Las demandas son presentadas con errores y omisiones que obligan a su devolución. Sí, efectivamente, hay algunas que presentan dificultades no remediables porque están invocando leyes que ya están derogadas, como por ejemplo divorcios que me los están queriendo tramitar con la ley 38 que ya la deroga el Código de Familia o con la ley de alimentos que también lo deroga el Código de Familia. Esta ley es tan amplia, ¿verdad?, que necesitaba un estudio o preparar, porque muchos abogados viejos consideran que no es necesario prepararse porque la pericia y la experiencia les permite dominar o entender todo, pero es necesario actualizarse. Estos son algunos de los retos que se plantean a partir de este nuevo Código de las Familias, tanto para hombres como para mujeres. Pero sin lugar a dudas, el mayor desafío es el que enfrentarán los jueces de familia para garantizar que esta ley se cumpla sin injerencias políticas de ninguna clase incluidos los llamados gabinetes de la familia.